A mil cuatrocientos veinte metros sobre el nivel del mar, en las faldas de la montaña de las cinco cúspides, por entre callejones llenos de historias, resuena una vez más la voz, la voz, la voz de Jalapa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a La Voz de Jalapa, un programa más, el podcast 36 de La Voz de Jalapa. Yo soy Adrián Moreno y estamos aquí muy contentos de estar con ustedes en este sábado 13 de febrero de 2021. Es correcto, ya estamos aquí, vamos, vamos adelante, vamos adelante. No hay que bajar la guardia, hay que seguir con todas las precauciones, con todo lo que nos ha mantenido a salvo de esta pandemia, con todos los cuidados. Y el día de hoy tenemos un programa, ay, ya le pegué aquí el micro. El día de hoy es que es en vivo, entonces no podemos controlar muchas cosas. El día de hoy tenemos un programa muy padre con nuestra invitada especial de esta semana, que es Angélica Jiménez. Ella nos va a platicar sobre sus proyectos. Tiene un proyecto muy, muy padre, muy interesante para todos los que somos amantes y amigos de los animales. Todos los que queremos a estos seres tan padres que nos hacen compañía y nos hacen la vida más alegre. Ella tiene un proyecto que se llama Huellas en Casa, del cual en un ratito nos va a platicar. Y también tiene otro proyecto que es una empresa familiar acerca de, pues, sanitizaciones y control de plagas, que también no quiero que se despegue porque va a estar muy bueno. La plática estuvo muy interesante. Así que es información que nos sirve a todos, sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia. Y recordarles un poco también, como no, el consumo local. Recuerden que ahorita, pues, nos la estamos viendo un poco más difícil, casi peor que cuando empezó todo esto. Así que no se les olvide de consumir local con sus amigos, en la página de C Natural, los jabones. Ya vienen los nopales, ya están por llegar los nopales deshidratados, así que estén pendientes. También Musana Vida Sana, que hace un excelente pan. Ya tienen mucha variedad, incluyendo ahora los biscuits estilo Poza Rica. Los biscuits, como dicen allá en Poza Rica. Ay, Poza Rica es un lugar tan divino. No, no es cierto, un saludo para la gente de allá de Poza Rica, los Barbeito y, como no, Ricardo Coba también, que son amigos nuestros y amigos de la banda, de los parámetros. También Corona Boles. Yo consumí ahorita para el Super Bowl. Le pedí a mi amigo Juan Llerena unos boles y la pasé súper, súper bien. Bueno, ¿qué les parece si a continuación vamos con la cápsula de Cine Vintage a cargo del buen George, que nos tiene preparado esta semana una buena peli, como cada semana? Y esto que están escuchando se llama Siempre a tu lado de un servidor, Adrián Moreno. Los invito a que la busquen en todas las plataformas digitales, lo que es Amazon, iTunes, Spotify, YouTube. Ahí me encuentran. Gracias, yo regreso. No se vayan. A esta voz aún le quedan varias cosas para compartir contigo. Espera, regresamos en un Santiamén. Cine Vintage para una actualidad desmemoriada. Películas que de seguro has visto o que deberías ver cuando te las encuentres. Soy el George y te doy mil razones en menos de un minuto por las que vale la pena ver, de 1995, tesis. 1. Congruente desde el propio título, esta ópera prima de su jovencísimo director, explora el germen de un concepto de entretenimiento masivo relativamente nuevo en la época en la que fue creada, y que posteriormente los expertos definirían como telebasura. La violencia como contenido es reducida al mínimo en términos explícitos, pero puede apreciarse como omnipresente y sin duda como una especie de miel siniestra que atrae a las moscas. 2. El tratamiento cinematográfico es altamente eficiente y abreva sin dejar que sea demasiado obvio de otras películas clásicas de suspenso y terror. Su correcto uso de encuadres claustrofóbicos, persecuciones angustiantes, entre otros recursos que abonan al misterio, la elevan al nivel de cualquiera de sus referentes. 3. Y Mil. Inquietante y por seguro no apta para toda la familia, este thriller es una de esas propuestas que aterran porque se perciben al borde de lo real. El miedo que provoca es más tangible porque la película sigue dialogando con quien la ha visto, incluso años después de haberlo hecho. Tesis. Dirigida por Alejandro Amenábar. Mírala. Si la buscas, seguro llegará a ti. ¿Te diste cuenta? No nos tardamos nada. Continuamos en La Voz de Jalapa. Bueno, ya estamos aquí de regreso en La Voz de Jalapa. Y como les decía hace rato, pues estamos muy contentos porque ya llevamos 36 programas. Se dice fácil, pero la verdad es que es un poco complicado hacer estos programas. Pero mientras nos sigan viendo, mientras nos sigan compartiendo, suscribirnos aquí al canal de Avila Films Jalapa, pues aquí seguiremos dando lata y generando contenido para todos ustedes. Y recordarles que los micrófonos de La Voz de Jalapa están abiertos a quien quiera venir y compartir alguna experiencia, que quiera expresar algo, algún tema, pues bienvenido. Mientras no hablemos de política y todo sea en paz, estos micrófonos son abiertos. Y bueno, vamos a continuación con La Cápsula del Dr. Beltrán. Y yo regreso. No se vayan porque ya casi viene la entrevista con Angélica Jiménez. Pymes. Regresamos, vamos con La Cápsula de Pymes. Te invitamos a que le des like y nos sigas en nuestra fanpage en Facebook, La Voz de Jalapa. ¿Qué tal? Para este fin de semana traemos la propuesta de hablar sobre el trabajo en equipo y cinco puntos muy importantes que cuando estamos al frente de un grupo de colaboradores tenemos que buscar lograr siempre. El primero tiene que ver con el compromiso y esto está muy relacionado con la cultura organizacional que nosotros podemos desarrollar en nuestra empresa. Para que nuestros colaboradores tengan esa identidad que le permitan cumplir con esa responsabilidad, pero también ese vínculo con la organización. De manera que cuando creamos un ambiente favorable podemos también considerar una segunda C junto con el compromiso que tiene que ver con la confianza. Y esto básicamente tiene que ser recíproca. Los jefes tienen que confiar en los colaboradores y los colaboradores deben de aprender a confiar en los jefes. De esta manera, cuando hay compromiso y confianza podemos hablar de complementariedad en el sentido de que un equipo de trabajo precisamente integra diferentes elementos que se complementan entre sí y generan una sinergia que permite alcanzar los objetivos planteados. En esta complementariedad nosotros podemos ver como la coordinación habla mucho de la comunicación que se tiene entre los equipos de trabajo justo para alcanzar los objetivos. Entonces, la sugerencia de esta semana, como se plantea en muchas plataformas que hablan acerca del trabajo con nuestro personal en las organizaciones, compromiso, confianza, complementariedad, coordinación y comunicación. Entre la neblina y el chipichipi nos encontramos. Ya regresamos. Somos La Voz de Jalapa. Pues eso fue la cápsula del Dr. Beltrán. Como siempre, muy atinada a todo esto de las pymes, la cual agradecemos y le mandamos un saludo, como no, al buen Dr. Beltrán, que siempre nos hace el favor de contribuir con las cápsulas aquí en La Voz de Jalapa. La verdad es que ha funcionado bastante bien. Hay mucha gente que nos ha escrito, nos ha llamado agradeciendo porque le ha dado muy buenos tips para todas sus empresas. Y bueno, pues quería yo hacer la anotación de nuestro... nuestra cápsula de pymes. No sé qué traigo hoy, que las ideas como que se me van. Y es que, como les comentaba yo, a mí no me gusta hacer guión para hacer un programa. Me gusta que salga todo fluido. Entonces le pongo grabar y me arranco. Así que hay cosas que luego se me olvidan que quería decir y hay otras cosas que voy a decir y se me olvidan decirlas. En fin, pero bueno. Lo bueno es estar aquí en vivo. Es para que vean que la magia que hacemos es en vivo. ¿Sale? Y también recordarles que la gente, los jalapeños, los músicos jalapeños o de todo el estado, donde quieran, nos quieran mandar su música para reproducirla aquí con mucho gusto. Este programa ha tenido algunos programas musicales, donde hemos compartido la música de nuestros compañeros músicos. Así que, pues, de nuevo la invitación. La invitación está abierta aquí para que suene en la voz de Jalapa. Y si quieren entrevista, pues, nos la echamos con mucho gusto. ¿Sale? Bueno, pues, ya vamos a continuación con la entrevista de nuestra invitada especial de esta semana, Angélica Jiménez. Así que, no se despeguen. Vamos a entrevista y nos vemos en un ratito. Yo soy Adrián, la voz de Jalapa. Esta voz no se acaba. Solo toma un breve respiro. Volvemos antes de que lo notes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Pues, como les comentaba hace rato aquí en el podcast 36, la voz de Jalapa. Hoy tenemos una gran invitada, una gran empresaria jalapeña, y, pues, que nos va a platicar sobre todos sus proyectos, sobre todo en cuestión de cómo están funcionando aquí durante esta pandemia, que me imagino que, pues, han tenido más actividad. Son dos proyectos, como les anuncié. Uno es Huellas en Casa y el otro es una empresa que tiene de, pues, plagas y, pues, sanitizaciones o para desinfectar lugares, más bien, yo creo que la palabra. Ella es Angélica Jiménez y te damos la bienvenida a Angie, mejor conocida como Angie aquí en casa, muy querida en casa. Bienvenida a la voz de Jalapa. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad es que me honra estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Y, pues, más que nada por lo que tú haces, porque, bueno, Jalapa tiene muchísimos temas que resaltar, muchísimas personas valiosas que pueden estar aquí en tu programa. Entonces, bueno, el día de hoy yo me siento muy contenta por estar aquí. No, hombre, al contrario. Tiene rato que queremos que estés con nosotros, pero obviamente por cuestiones de agenda no se ha podido. Pero, bueno, ya se concretó, ya estamos aquí. ¿Y qué te parece si nos empiezas a platicar sobre tu proyecto? Vamos a empezar con el proyecto tan padre y altruista, que es el de los animales, que se llama Huellas en Casa. Así que platicamos cómo surge todo lo que hacen en esta actividad. Y, sobre todo, platicame cómo se ha movido todo esto ahorita durante la pandemia. Me digo que ha crecido mucho esta actividad. Fíjate que, bueno, sí, Huellas en Casa es un proyecto padrísimo, es un proyecto personal que ya no está tan personal. Ahorita realmente ya está más público, porque realmente eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Déjenme contarles qué es Huellas en Casa. Bueno, Huellas en Casa somos una comunidad en Instagram que surgió porque justamente me encontré un perrito y no sabía cómo encontrarle casa. O sea, me lo encuentro, lo rescaté, estaba, el perro estaba quebrado, o sea, quebrado. Y me habla un amigo y me dice, oye, acaban de atropellar a un perro, ¿cómo le hago, no? Entonces, bueno, lo que hicimos justamente fue decirle, le dije, bueno, si tú y yo no hacemos algo, nadie lo va a hacer. Entonces, justamente nos dimos cuenta que había muchos perros y muchos animales sin voz y que nosotros era como que un poco nuestra obligación moral hacer algo por estos perritos. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Ese día lo que hicimos fue agarrar al perrito, llevarlo al veterinario. El veterinario nos dio la mala noticia de que el perro estaba fracturado de la columna, o sea, ya no podía caminar, se estaba arrastrando, estaba entre llorando, tenía miedo, quería como morderte porque no quería hacer nada. Entonces, a raíz de ese momento, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago con este perrito? ¿Qué hago? Porque esa es la pregunta. Ya gasté la radiografía a 600 pesos, el veterinario, este, bueno, ya llevaba como 1,500 pesos, pero eso no era todo. El chiste es que aparte de eso, había que pagar su operación, que valía como alrededor de entre 4,500 y 5,000 pesos, con medicinas y etcétera. Entonces, bueno, yo dije, ok, me gustan los animales, me gusta cuidarlos, me gusta rescatarlos, pero no tengo dinero, ¿qué hago? Entonces yo, o sea, te lo juro que me puse a pensar, me puse a pensar y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Y dije, ya sé, pues con mis cuates les voy a decir, oiga, no seas mala onda, ponte la del Puebla, ayúdame, ¿no? Y bueno, el chiste es que yo empiezo a poner historias en mi Instagram personal y les digo, oigan, no sean malos, encontré un perro y dije, y veo que varias personas, obtuve respuesta de varias personas. Una persona me, 200, otra 100, 50 pesos, 500, un amigo mío que, bueno, tiene dinero, me donó mil pesos, ¿no? Entonces yo dije, oye, si ya me salió bien una vez, lo puedo clonar y lo puedo difundir y no nada más voy a haber rescatado a este perro, entonces voy a hacerlo. Y un día estamos en la oficina y yo trabajo en un área como de diseñadores, marketing y todo eso, en gobierno, y le digo a una amiga, oye, mira, se me ocurrió esto, le digo, ay, ayúdame, no seas mal. Ah, yo te hago el logotipo. El chiste es que 10 minutos después yo ya tenía el logotipo antes, obviamente busqué en Instagram que el nombre no estuviera ocupado y me salían, ya ocupado, 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 y dije, uno tiene que estar, y en eso me pongo, pues huellas de patitas, de perritos o de gatos, pues en tu casa, porque ya están en casa, huellas en casa. Y se me ocurre, y le digo, el chiste es que como 15, 20 minutos después yo ya tenía el logotipo, ya tenía el Instagram, ya tenía la historia de éxito del perro, y empecé a ser como una comunidad. Entonces, así es como surge Huellas en Casa, y bueno, ahorita la verdad es que no sé cuántos perros y gatos hemos reubicado y rescatado, porque la verdad es que ha sido una tarea ardua. El año pasado, en el 2020, justo a días de que iniciara la pandemia, más bien tenía poquitos días de que había iniciado, a mí me roban la cuenta de Huellas en Casa, arroba Huellas en Casa, en Instagram, me roban la cuenta, y bueno, lo que pasó fue que yo me congué, con 4 mil seguidores, o sea, 4 mil seguidores reales que uno por uno habían estado siguiéndome, ¿no? Y yo así de, ay no, qué triste, me deprimí, estuve unos días como triste y dije, es que la gente, ¿por qué hace eso? Ni siquiera soy yo, ni siquiera hago protagonismo, ni siquiera nada, o sea, es por el bienestar, por el mundo, por mil cosas, ¿no? Entonces, resulta que yo ya no lo quería hacer, y después dije, bueno, Huellas en Casa, en realidad, no es ni siquiera una página, o sea, somos todas esas personas que queremos ayudar de alguna forma a los animales, pero que no encontramos el canal correcto de cómo hacerlo. Entonces dije, ya, lo voy a hacer, o sea, lo tengo que hacer, traté de hablar con la persona que me lo había robado, nada, creo que querían dinero, al final, unos amigos me dijeron, ¿sabes qué? Abre otro, y dije, bueno, ahora pongo Huellas en Casa Oficial, y ese es el arroba que actualmente tenemos, nuestra página pasada estaba, pues, más bonita y todo, pero bueno, el objetivo finalmente era seguir rescatando, reubicando y esterilizando y ayudando a los animales. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, funciona de la siguiente forma. Nosotros somos, pues, realmente una comunidad en donde yo estoy haciendo uso o invitando a muchos usuarios para que nos apoyen. ¿De qué forma? De la que puedan. Por ejemplo, en este caso, tú nos estás ayudando para hacer difusión. Yo estoy ayudando para tener el canal, ¿no? O toda la estructura. Pero el veterinario ya nos ayudó porque nos dio barato, porque no nos cobró la consulta. Otra persona se encontró al perro y, pues, ya no fue inmune al dolor de los animales y ya lo llevó al veterinario. Otra persona dice, levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Yo tengo los medicamentos que tú necesitas. ¿Dónde te los llevo? Entonces, yo la verdad es que lo que hago es hacer como que machi así, y hemos rescatado. No te imaginas a cuántos perros, a cuántos gatos. Cada vez que alguien me dice, oye, muchísimas gracias, ya encontramos, ya nos hablaron. Ya quítalo, por favor, porque nos están a hable y a hable y a hable. Entonces, para mí, créeme que me hace sentir súper feliz y súper orgullosa porque no nada más estoy trabajando yo. Trabajan más personas. Y ese es el objetivo. Nuestro hashtag, utilizamos varios hashtags siempre, y el que utilizo mucho es unidospodemosmás. Y es que es la verdad. Entonces, bueno, lo que estamos tratando de hacer este año, lo queríamos hacer el año pasado, ya no se pudo, nos robaron la cuenta, vino la pandemia, un caos. Este año, el propósito que tenemos en Huellas en Casa es hacer un hospital móvil. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, con una camioneta, queremos comprar una camioneta. Las personas que vayan a participar donando, la camioneta va a llevar el nombre de la... Lo vamos a forrar con vinil, Huellas en Casa, hospital móvil, y va a llevar el nombre de cada una de las personas. Entonces, es como trascender en la historia de por mí o yo apoyé a este proyecto, ¿no? Y bueno, sinceramente, México es el país número uno en Latinoamérica en abandono y falta de cuidado animal. O sea, en abandono y, o sea, la verdad, estamos terribles. No, no, en Veracruz, exactamente, no hay estadísticas de cuántos, este, de cuántos perros hay en la calle, de cuántos animales hay, de cuántos se han rescatado, de cuántos estos, de cuánto el otro. O sea, no hay. Y, pues bueno, queremos apoyar a esta causa porque no nada más, o sea, la natalidad de los perros y gatos es exagerada. O sea, ya no nada más es un problema de aquí, de tu colonia. Es de todas las colonias alrededor de Jalapa y alrededor de todas las ciudades que existen. Entonces, es un problema bastante severo que tal vez el gobierno no ha volteado a ver con la seriedad que requiere porque son animales, porque sufren, porque piensan, porque sienten, porque mil cosas. Entonces, sinceramente, nosotros estamos, este, pues, pidiendo ayuda a todos los jalapeños y a todas las personas empresarias y que se quieran acercar con nosotros, este, para, pues, para que nos apoyen. ¿Por qué? Porque es algo real lo que queremos hacer con el hospital móvil, es algo real. Lo que queremos hacer es justamente lograr que cada ocho días nosotros estemos haciendo esterilizaciones. Si no son gratuitos al 100%, pueden ser, este, pueden ser, por ejemplo, a muy bajo costo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tenemos amigos. Yo tengo muchos amigos que me dicen, oye, yo te dono mi tiempo. Oye, yo tengo insumos. Oye, yo tengo un proveedor que es súper barato. Entonces, lo que queremos hacer es justamente irnos a las colonias cada ocho días a promover justamente esto de, oye, pásame a tu perro ya, no lo dejes en la calle. O ahí hay uno. Mínimo lo salvamos para que unas perras no estén pariendo y pariendo y pariendo como una o dos veces al año. Entonces, este, y con 10 o 12 perritos. O sea, es una crueldad animal, de verdad, que yo no puedo con ella. Ya me acerqué a algunos, este, algunas personas de gobierno. Me cerraron la puerta. Entonces, dije, ok, no te preocupes. Yo creo que yo puedo sola y la iniciativa privada y nosotros podemos. Entonces, esto va por los animales, ni siquiera partidos, ni siquiera nada. Y pues allá vamos en esas, Adrián. Fíjate que, que, que buen proyecto. Yo te lo aplaudo y te lo celebro y con mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto estaremos aquí en La Voz de Jalapa, reforzándolo cada, cada emisión. Vamos a estar, este, compartiendo tus datos, compartiendo los datos de, de Huellas en Casa, para que la gente sepa, ¿no? Pues dar, dar, este, como una, o sea, ser constantes en este tema. Y fíjate, algo que me llamó la atención, un amigo informático me platicaba que, que realmente, pues las guerras, por llamarlo de alguna forma, van acerca de las bases de datos, ¿sí? Porque tener bases de datos es información de gente. Entonces, eso que te pasó de que te robaran tu cuenta, pues fue por la base de datos que tenías, ¿no? Desgraciadamente hay gente que, que las comercializa. Pero bueno, ese, ese, ese es otro tema. Pero me llama la atención que, que ya está sucediendo ese, ese tema de robos de, y no es porque te quieran robar lo que tú estás haciendo ahí, sino simplemente es la cantidad de personas que a las que tú estás llegando y que pueden utilizar esa información para llegar con otros temas y con otras cosas, ¿no? Sí, fíjate que, pues, a mí sí me, me dolió, o sea, me estuve, sí estuve deprimida, sí, varios días. Y después de eso analicé y dije, no me voy a dar por vencida, o sea, ya me pasó, o sea, lo único que yo tenía así como tangible eran estos cuatro mil personas, ¿no? Porque en realidad no tenía oficina, no tenía nada más que eso, tenía una playera, una gorra, ahorita se las muestro, y yo así salía, y yo así salía al mundo, ¿no? Más que los agradecimientos de muchas personas. Y dije, no, no me voy a dar por vencida. Y sí, justamente, yo veía las historias y ya la veían dos mil personas, una foto y así. Entonces, ya estaba llegando a muchas, a muchos lados. Claro. Pero bueno, aquí seguimos y seguiremos. Y fíjate, yo te entiendo perfectamente porque tú sabes que Fer, mi esposa, pues, es igual, ¿no? Es amante de los animales y aquí en casa hemos rescatado muchísimos animales, les hemos dado una oportunidad de vida y de cariño. Pero sí, o sea, yo voy en la calle y ella ve un perro y se lo quiere llevar, ¿no? Le digo, espérame, lo sacaron al baño, o sea, ahí anda su dueño y tú ya te lo quieres llevar, ¿no? Así hemos rescatado a muchos animales. Y la verdad es que te quería preguntar qué es de cierto. Yo he escuchado rumores, la verdad es que no me consta, pero creo que tú tienes más amplio este tema. Que es de cierto que con este tema de la pandemia, pues, mucha gente al principio empezó a abandonar más, más a los animales. Hubo más casos de abandono. De abandono. Fíjate que lamentablemente por falta de información o desinformación, o sea, justamente eso pasó. Me hicieron algunas entrevistas al inicio de la pandemia en algunos periódicos porque justamente esto estaba pasando. A raíz de que dijeron un murciélago, entonces también un perro, entonces mi perro puede contaminarme a mí. Y bueno, por la falta de información, y sí es cierto, los animales podían tener coronavirus. Sin embargo, la pequeña, gran diferencia de lo que tú debes de saber y lo que no sabes o si no te lo inventas, es que de perros a humanos no se podía pasar, no podía ser contagiado, ni de humanos a perros. Sin embargo, entre ellos sí se podían contagiar. Y sí, en efecto, subieron los índices de abandono. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta. Oye, es que lo dejaron en mi casa y el perro se veía súper doméstico, el perro se veía que era de ellos, que no lo querían dejar. O sea, que así de que, ¿a dónde me...? ¿Por qué no? Incluso, me pasó una vez que yo estaba subiendo un perro y una chava me dijo, oye, ¿ese perro de quién es? Porque se parece al de una amiga. Y le dije, ah, pues es una chava que lo quiere dar en adopción. Me dice, ella es la dueña. Y yo me quedé así como que, ay, no puedo con esto. Oye, y una pregunta, yo la lanzo aquí al aire. ¿Qué es de cierto? Bueno, que si alguien tiene coronavirus, y obviamente pues lo saca por aerosoles, por la tos y por el habla. Como cuando te dicen, es que hay que lavar las cosas porque si tiene coronavirus te puedes infectar. Si le cae toda esta carga viral a los pelos de los perros, y tú agarras al perro y te la crees, ¿te puedes infectar o es un mito? O portador, o sea, realmente portador como tal, puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier objeto. Se puede ser transmisor. Sí, exactamente. Ajá, exacto, eso más bien era transmisor. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, el virus puede estar en el dinero, en tu mano, en el volante, en cualquier lugar. O sea, realmente en cualquier parte sólida que exista, puede estar incluso en el ambiente. Entonces, bueno, no es como específicamente de que, ay, estornudé y el perro ya tiene coronavirus, pero por encima, ¿no? Claro. Entonces, este, pues yo lo que les recomiendo siempre es cuidar a sus mascotas, quererlas mucho, y esto va de la mano con lo siguiente. Si tú tienes la responsabilidad de tener una mascota, es porque la limpias, la bañas, la cuidas, y aparte, si la llevas a caminar, le limpias las patitas. Claro. Claro. Le limpias las patitas, se las puedes limpiar con, con este, con agua y jabón, se las puedes limpiar con toallitas húmedas que no contengan alcohol, o incluso pueden contener alcohol, nada más, este, checa que no se le vaya a resecar un poco la piel. Y eso es todo. Entonces, este, pues yo creo que todo, todo se reduce a una sola cosa, conciencia y responsabilidad. Cuando tú eres consciente de la situación en la que nos encontramos, no nada más los perros, los animales, sino el mundo entero, yo creo que te vuelves un poquito empático en la situación de los animales, ¿no? Nosotros estamos estresados, pero ellos también se estresan. Ellos también tienen que, también necesitan caminar, también necesitan como el aire fresco, el aire libre, también escuchan tus gritos, o sea, también sienten la vibra de tu hogar cuando está muy cargado, cuando están, o sea, los perros incluso luego tiemblan, ¿no? Así de que, chin, ya llegó el señor y llegó a patear. Llegó a patear al perro. Llegó a patear al perro, ¿no? Y bueno, entonces, o sea, se reduce a empatía. O sea, necesitamos, y no nada más nos va a servir para los animales, realmente nos sirve para la vida, para crecer, para tener una mejor armonía dentro de tu, dentro de tu oficina, dentro de tu hogar, dentro de tu relación, dentro de todo. O sea, realmente, si el mundo fuera más empático con todos, o sea, con todos nosotros, creo que habría menos situaciones trágicas, ¿no? Porque siempre, pues hay suicidios, la gente se deprime muchísimo. Sin embargo, está comprobado científicamente que el cariño y el amor de los perros pueden transformar, este, y te pueden dar serotonina y te pueden provocar todas estas, todas estas, este, cosas químicas que tu cuerpo emana cuando tú estás feliz. Claro. Entonces, hay que ver a nuestros animales, no como animales, sino como nuestras compañías, como nuestro complemento. Son parte de la familia, claro. Exacto, como parte de la familia, porque eso es lo que son, o sea, bueno, para algunas personas, para otros solamente son, este, cuidadores de sus casas, ¿no? Hay una foto que yo comparto mucho en Instagram, este, que dice, ¿en qué se parece? Es una pregunta. ¿En qué se parece un perro a un tinaco? Y ya responden abajo, en nada, ¿verdad? Entonces, ve por tu perro, bájalo de lo que te da y juega con él. Claro, buenísima. Entonces, este, pues hay muchas situaciones, pero realmente vuelvo a lo mismo, o sea, al mundo le falta realmente empatía en todo, o sea, en todo. Y bueno, lamentablemente, las mascotas pasan a formar una parte muy complementaria y muy esencial, porque muchas familias las tienen como que ahí, o sea, ni lo pelan, ni lo bañan, ni lo cuidan, ni lo agarran, ni lo acarician, ni lo educan. Y pues, pobres animales, yo la verdad es que no soporto, prefiero que estén en la calle a que los tengan en azoteas, en el sol, en el agua, o sea, yo te puedo contar de muchas historias, muchas, 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 tengo muchas realmente, que he rescatado yo personalmente perros, así, o sea, en los huesos, en los huesos. Les encontramos familias tan bonitas, Adrián, te lo juro, que parece irreal, es que parece irreal, te lo juro, o sea, después de unos cuatro meses, los perros, ves cómo sonríen, cómo cambian el cliente. Sí, 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 se rehabilitan en todo emocionalmente también. En todo, en todo, o sea, y es un agradecimiento de los perros, este, a varios los he puesto en hogares temporales, y ninguno de los hogares temporales lo ha querido regresar. O sea, es como que el perro se ganó mi confianza, se ganó mi cariño, se ganó mi respeto, y ya, se ganó un lugar en la familia, o sea, literal. Y ya no me lo regresan, y yo, ok, perfecto, adoptado, ya tiene familia, y ya no, nada más es temporal. Qué padre. Oye, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Claro que sí. Ya saben, amigos y amigas, pues hay que ser empáticos en la vida, y sobre todo con los animales. Los animales. Esta fue la primer parte de la entrevista con Angélica Jiménez. Y, este, regresamos, vamos rapidito a la cápsula de Hace una vez en Jalapa, con Jesús Pineda, y regresamos, no se vayan. Perfecto. Te invitamos a que le des like y nos sigas en nuestra fanpage en Facebook, La Voz de Jalapa. Hola, sean nuevamente bienvenidos a su cápsula de Hace una vez en Jalapa. Jalapa es una ciudad de grandes personajes, y aunque no todos han nacido aquí, muchos de ellos han desarrollado su carrera en esta hermosa capital. Uno de ellos es el famoso Enrique Conrado Repsamen, o como se le conoce de cariño, Enrique C. Repsamen. Nacido en Suiza, con un padre educador y director de una escuela normal, toda su formación estuvo estrechamente ligada con la pedagogía, aunque también se sabe que le apasionaba la botánica y la paleontología. Sin embargo, sus principales intereses se centraban en el desarrollo infantil. Dedicado a la pedagogía, la estudia en diferentes países, además de que enseña también en Alemania, en Inglaterra y en Francia. A su llegada a México, el presidente Porfirio Díaz decide mandarlo a Veracruz, ya que el gobernador del estado tenía un proyecto educativo muy amplio, el cual encajaba a la perfección con la perspectiva que tenía el educador suizo. Uno de sus principales proyectos fue trabajar en la Escuela Modelo de Orizaba, fundada por Enrique Lobster, y tuvo tal éxito que decidieron replicar este modelo educativo creando nuevas escuelas primarias, las cuales eran conocidas como cantonales. Enrique C. Repsamen impulsó la fundación de las primeras escuelas normales del país, en las cuales se buscaba dictar la doctrina pedagógica con bases científicas que normarían el desarrollo de la educación en el país, principalmente para las instituciones públicas. En 1885 fundó la Academia Normal y fue vocero y propagador pedagógico de la Escuela Normal de Jalá, posteriormente en el 87 de la Escuela Normal de la Ciudad de México, en cuyo proyecto trabajó junto con Ignacio Manuel Altamirano. Para 1901, Porfirio Díaz lo nombra Director General de Enseñanza Normal. A partir de eso, se da el origen al llamado normalismo mexicano, que se desarrolla junto con la evolución del sistema educativo mexicano, para así lograr una política educativa de los gobiernos emanados por la Revolución. Repsamen consideraba que la educación era indispensable para la consolidación de la unidad nacional, la cual no podría darse sin antes instruir al pueblo. Siempre preocupado por la revalorización del pedagogo y admirador de Pestalozzi, Enrique C. Repsamen tiene un lugar protagónico en la educación moderna de finales del siglo XIX. Todas sus aportaciones siguen vigentes con respecto a cómo se forma la educación en el país. ¿Y tú? ¿Conoces alguna escuela con el nombre de este educador? Eso ha sido todo por hoy y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Pues ya estamos de vuelta, amigos, aquí en La Voz de Jalapa, en el Podcast 36 con Angélica Jiménez. Y bueno, vamos a la segunda parte de la entrevista. Y en esta ocasión vamos a hablar de la empresa que tiene ella, que es controladora de plagas MM. ¿Me equivoco? No, está bien, MM. Controladora de plagas que también es un, pues tiene muchos servicios y también recuerden que este podcast inició, o una de las, de la parte de la columna vertebral de este podcast, es el consume local y ayudar al comercio local con esos tiempos de pandemia. Y este tipo de negocio, independientemente de que, bueno, aquí en La Voz de Jalapa promocionamos todo, es un servicio que ahorita creo que todos podemos necesitar con el tema de la pandemia. Entonces quiero que nos platiques, Angélica, un poco acerca de, de todo lo que abarca esta empresa, todos los servicios que hacen. Y bueno, te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Este, pues aquí seguimos en la plática, ¿verdad? En La Voz de Jalapa con todos ustedes. A la orden. Y bueno, sí, claro que sí, déjenme contarles. Nosotros tenemos, la empresa se llama, como bien lo dijiste, Adrián, controladora de plagas MM. Esta empresa tiene un poquito más de 20 años al servicio de los jalapeños y de los veracruzanos. ¿Cómo funciona y cómo surge? Bueno, este, la pionera, bueno, mi mamá es la directora general. Mi mamá es la única mujer en todo el estado de Veracruz que tiene licencia sanitaria para poder realizar de forma profesional los servicios de fumigación y sanitización. Única mujer. Hay muchos hombres, pero las mujeres no se imponen. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, esto surge hace 20 años y bueno, mi mamá toda la vida ha estado trabajando en esto. Y bueno, a raíz de unos años, unos años pasados, pocos años, como cinco más. Bueno, yo siempre estuve involucrada, pero me metí de lleno hace como cinco años más o menos. Y bueno, ya este, incluso pusimos dos sucursales, ¿no? Y este, y ya empezamos a trabajar juntas y cada quien con sus sucursales, con su área de trabajo y todo. Bueno, ¿cuáles servicios tiene controladora de plagas? Nosotros tenemos prácticamente dos servicios que nos, que son como la base de nuestro, de nuestro, pues sí, de nosotros. Primero son fumigaciones. Las fumigaciones pueden ser de diferentes formas, estilos, para los diferentes bichos y para los diferentes, este, insectos que existen en el, en todo el mundo prácticamente. Para ratas tenemos un servicio y unas máquinas para, para hormigas tenemos otras, para cucarachas son otras, técnicas y otros productos y todo diferente. Nuestro otro servicio es sanitización, que de hecho se puso de moda ahorita y bueno, lamentablemente, ¿no? Por la situación en la que vivimos. Sin embargo, nosotros ya lo hacíamos desde siempre, porque en los hospitales o en casas, por ejemplo, donde fallece alguien que tiene una bacteria o un virus que puede ser contagioso, nosotros vamos y sanitizamos. Entonces, este, pues eso es, así es como funciona, lo como, bueno, los servicios que tenemos y de la manera que funciona es que, bueno, nosotros tenemos página, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos prácticamente todos los medios para que ustedes puedan, eh, 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 accesar a nuestra información y nuestros contactos y de ahí en adelante, eh, pues, podamos darles el servicio. Es importante mencionar que tenemos licencia sanitaria, o sea, nosotros expedimos la licencia sanitaria por si viene COFEPRIS o si viene la Secretaría de Salud y te requieren, este, pues nosotros lo tenemos. Guau, fíjate que es, es, que importante que acabas de contar, contar esto, porque independiente de que un particular diga, oiga, pues yo tuve un enfermo de COVID o de alguna otra cosa y requiero este servicio, creo que también es importante para los, los empresarios que tienen restaurantes o negocios que quieran, este, eh, hacer una limpieza excesiva de su, de su, de su espacio, que esté certificada, ¿no? Que esté avalada y que cualquiera, este, que pase cualquier inspección de, un control de, de salud, ¿no? Es, es interesante esto. Como les comentaba yo en la entrevista, bueno, en la primer bloque de entrevista con, con Angélica, vamos a poner los datos aquí, eh, en el descriptor del video, vamos a poner los datos de, de Huellas en Casa y todos los servicios de, de la empresa para que puedan contactarlos, sus redes, sus teléfonos, todo, para que aquí en el video puedan buscarlo y pues quien, quien requiera tener el, el servicio o tenga la necesidad de, de poder hacer esto, eh, pues te puedan contactar, ¿no? Muchas gracias. Es, es importante mencionar lo que voy a mencionarles ahorita. Eh, para ahorita el tema que está en foga de sanitizaciones, es importante que le pregunten a la empresa si tienen una certificación, si pueden expedir el certificado, o sea, la licencia sanitaria, si tienen licencia sanitaria y si pueden expedir el certificado, más bien, lo dije al revés. Y, este, y bueno, hay tres formas de poder hacer el servicio de sanitización. Uno es la más correcta que la OMS, está como que diciendo y aprobando y avalando que es la mejor y la más correcta. Se llama nebulización en frío, que es la que nosotros normalmente hacemos. Es con unas máquinas que son nebulizadoras, así tal cual, grandes, y lo que sacan es una niebla, ¿ok? Y ya, el producto que utilizamos se llama cuaternario de amonio, que justamente la OMS también lo está recomendando para, para, este, para evadir el virus, ¿no? Y para matarlo. La segunda sería con nebulización, la termonebulización, se ocupan unas termonebulizadoras, son máquinas diferentes, son más grandes y lo que sacan es humo, ¿ok? Lo que sacan es humo. También se le ponen productos, este, para sanitizar. Nosotros siempre utilizamos la nebulización. La termo, en muy pocos casos, porque es mucho más recomendada. Aunque se ve más y aunque es más llamativa la, ¡ay, guau, ya se llegó el humo hasta allá! Lo más recomendado por la OMS es la nebulización. La tercera se llama, se llama aspersión y lo que haces es con una bomba también a base de agua y a base de los químicos de, este, los productos químicos que hacen justamente esta reacción de cuaternario de amonio, lo que hacen es rociar, pero lo que la OMS está, este, diciendo es que justamente necesitamos que estén en micropartículas para que se expandan y lleguen a todos los lugares. Entonces, bueno, son esas tres formas. La verdad es que a veces cuando se ve así como que con humo, este, tú dices, ¡ay, ya, ya! Se limpió todo. Pero lo más correcto o lo más recomendable, porque las tres son correctas, es la nebulización. Entonces, este, bueno, ya saben, ya aprendieron algo más. Oye, pero no se trata de que le pregunten a otras empresas si los pueden certificar, se trata de que vayan a la tuya. De que vengan a la mía, porque 20 años nos avalan. Aparte, la verdad es que sí traemos una cartera de clientes, este, pues, bastante reconocidos, ¿no? Nuestro currículum está bastante amplio y, bueno, estamos aquí para servirles a cualquier persona. Incluso tenemos, como es una, bueno, nuestra empresa es socialmente responsable y también estuvimos y estamos todavía haciendo campañas de sanitizaciones de coches, gratuitas, este, en conjunto con algunas otras empresas. Regalamos también sanitizante cada, como cada mes aproximadamente a hospitales diferentes. Entonces, bueno, esta es la parte socialmente responsable que debemos de tener todas las empresas. Vuelvo al mismo tema, la empatía con la realidad de lo que estamos viviendo. Yo no puedo ver que alguien se está muriendo y que no tiene dinero y le voy a venir y le voy a cobrar X cantidad. O sea, de verdad que yo luego llego y digo un precio y luego digo, ¿sabe qué? O sea, no. No. Entonces, vuelvo a lo mismo, la empatía con el mundo en todos los sentidos y en todos los aspectos. Perfecto. Pues ya saben, amigos, amigas, aquí vamos a poner en el descriptor del video todos los datos de la empresa, controladora de plagas MM y de huellas en casa. Angélica, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en La Voz de Jalapa. La verdad es un gran gusto y, bueno, invitar a la gente, a tus seguidores que se suscriban al canal de aquí de Ávila Films Jalapa y que nos sigan en la fanpage de La Voz de Jalapa. Perfecto. Pues saludos a todos, gracias por la invitación. Recuerden, rescaten, adopten, esterilicen, amen a sus mascotas y, por supuesto, fumiguen y saniticen con controladora de plagas MM. Aquí estamos para servirles. Perfecto. Muchas gracias, amigos, amigas. Esto fue la entrevista con Angélica Jiménez. Yo soy Alan Moreno y regresamos al estudio. Gracias. Nos vemos. Fue una pausa muy pequeña, ¿verdad? Sigamos juntos un rato más. Ya se aprendieron el tema de esta semana. Bueno, de esta semana ya se aprendieron el tema de La Voz de Jalapa. Por cierto, esta canción que siempre pongo de inicio del programa se llama Una Experiencia Terrenal. Es de un servidor, Adrián Moreno. La compuse hace algunos años como el pequeño viaje que hacemos al estar aquí en la tierra. La experiencia que cada uno tenemos por estar aquí en este planeta, nos tocó llegar aquí. Yo siempre he creído que hay algo más en el universo, hay algo más después, antes y después de la muerte. Así que, bueno, quise expresar esta canción que es Experiencia Terrenal. También búsquela en las plataformas. Y, bueno, pues eso fue la entrevista de Angélica Jiménez. Estamos muy agradecidos con ella. Le mandamos un saludo. Y, pues ya nos vamos, ya nos vamos a despedir. Esto fue La Voz de Jalapa. Pero quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal, compartan y consuman local. Pero sobre todo, sobre todo, síganse cuidando. Por favor, cuídense mucho. Quien no tenga que salir, no salga. Hoy más que nunca está muy difícil la situación con este bicho. Y, bueno, quien tenga que salir, pues hay que salir de la manera más, pues, cuidadosa. Hay que cuidarnos mucho, ¿sabe? Hay que, pero, ¿saben? La verdad, sale. Te digo que, yo creo que me hace falta un tequila. Ahorita voy a echarme un tequilita porque anda medio, medio burrín. Bueno, cuídense mucho. Se los dice alguien que los aprecia. Y, como cada semana, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Así que, esto fue La Voz de Jalapa, el podcast 36, podcast 36, podcast 36 de La Voz de Jalapa. Ustedes disculparán, pero me hace falta algo, un atolondrador o azteco. Yo soy Adrián Moreno y nos vemos en la siguiente. Esto fue el podcast 36 de La Voz de Jalapa. Ahora sí lo dije bien. Bye. Nos vemos en la siguiente para seguir disfrutando de la ciudad de las flores, sus callejones, su historia, su gente. Somos La Voz de Jalapa.